El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 1.120 personas en febrero de 2024 en Sevilla en relación al mes anterior y el número de cotizantes vuelve a situarse por encima de los 800.000. Buenas tardes, ¿qué tal están? Les contamos hoy la última hora del suceso ocurrido este pasado domingo en Sevilla, donde un joven de 21 años ha fallecido tras ser apuñalado. Hasta el momento hay dos detenidos por su presunta implicación en este homicidio. Enseguida ampliamos información, pero antes, más asuntos de actualidad. La Diputación de Sevilla ha arrancado la campaña incansable. No pararemos con motivo de la celebración del Día Internacional de las Mujeres. Los municipios de la provincia contarán con carpas informativas llamadas Puntos Violeta para ayudar a la prevención de situaciones de violencia de género. En Clave Cofrade, la Virgen de la Amargura saldrá en paso y sin palio en mayo de 2025. Los hermanos han aprobado en Cabildo Extraordinario el programa de actos y cultos de los tres siglos de la hermandad en San Juan de la Palma. Y en deportes, la cara y la cruz para los equipos sevillanos en su enjorlada liguera. Por una parte, el Sevilla venció en su compromiso ante la Real Sociedad y el Betis, por su parte, no pudo sumar en su visita al feudo del Atlético de Madrid. Como cada inicio de mes, tenemos que hablar de los datos del empleo en Sevilla. El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 1.120 personas en febrero en Sevilla en relación al mes anterior y el número de cotizantes vuelve a situarse por encima de los 800.000, según datos publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Febrero vuelve a convertirse en un mes cada vez mejor para la bajada del paro en la provincia de Sevilla, registrando en febrero 1.120 parados menos que en enero y 2.760 afiliados más a la Seguridad Social. La bajada del paro se puede calificar de histórica, ya que es la mayor que se registra en Sevilla desde 2005. Solo superada por Huelva, la provincia es la segunda donde más se reduce el desempleo en España. El número total de parados se sitúa en 170.682, un número que se sitúa en el nivel del pasado mes de octubre. Por sectores, las actividades que más empleo crean son la construcción y la educación, siendo la agricultura el que menos crea. La hostelería haciende y espera mejoras en marzo. En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, son 12.286 cotizantes más que en febrero de 2023. A colación de este tema, la concejala y responsable de políticas de empleo en el Partido Socialista Municipal, Natalia Buzón, ha denunciado el estancamiento del empleo en la ciudad de Sevilla en los ocho meses del actual gobierno de José Luis Sanz. Desde que gobierna Sanz, el paro crece en nuestra ciudad. El desempleo aumenta en los últimos ocho meses en la ciudad de Sevilla. El gobierno del Ayuntamiento de Sevilla no es capaz de tirar de la economía local y de la economía nacional de los buenos datos de la economía local y de la economía nacional, donde hay un ambiente favorable para esa creación de empleo. Como decía, no se crean puestos de trabajo en la ciudad de Sevilla. ¿Dónde están los programas de empleo que debe articular el gobierno de la ciudad para los barrios y los ciudadanos de Sevilla? Todavía estamos esperando esa articulación, esa implementación de los programas de empleo. Desde hace unas horas, todos estamos pendientes de lo que ha ocurrido en el barrio de Santa Clara. Agentes de la Policía Nacional han detenido en menos de 24 horas a los dos presuntos autores del homicidio ocurrido este domingo sobre las ocho de la mañana en el barrio sevillano de Santa Clara. Continúa hasta el momento la investigación y para ello nos informa Laura Gómez. Agentes de la Policía Nacional han detenido en menos de 24 horas a los dos presuntos autores del homicidio ocurrido a un joven de 21 años en el barrio sevillano de Santa Clara. Los hechos se produjeron este pasado domingo en la confluencia de la avenida Villas de Cuba con la calle Macedonia de la capital hispalense. Fue en torno a las ocho menos diez de la mañana cuando Emergencia 112 Andalucía recibió varias llamadas que alertaban de una agresión cometida en la calle Carabela Santa María. Tras este aviso se puso en conocimiento los hechos de la Policía Local y Nacional y de Emergencia Sanitaria 061. Según asegurado un testigo directo del suceso, una joven llamó a la policía tras un enfrentamiento entre dos grupos de jóvenes entre los que se encontraba la víctima, quien sufrió varias heridas de arma blanca y finalmente falleció tras los varios intentos de reanimación por parte de los servicios sanitarios. El grupo de homicidios de Sevilla mantiene abierta la investigación del suceso que podría estar relacionado con una pelea iniciada en una discoteca cercana. Las razones aún se desconocen, sin embargo, la policía descarta que la riña haya sido entre bandas latinas y árabes. La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a los dos presuntos autores del homicidio ocurrido ayer sobre las ocho de la mañana en la calle Macedonia. La víctima, que sufrió varias heridas de arma blanca, falleció finalmente pese a los intentos de reanimación por parte de los servicios sanitarios. Cambiando radicalmente de tema, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha estado esta pasada madrugada supervisando el desmontaje de las catenarias y los 22 postes de la línea del tranvía instalados en el entorno de la plaza Don Juan de Austria, en concreto en el tramo de la calle San Fernando y la parada del Parado de San Sebastián. Los trabajos tendrán una duración aproximada de 10 días y se realizarán en horario nocturno a razón de dos o tres postes diarios para no interferir en el funcionamiento del servicio. Aunque inicialmente el recorrido del tranvía incluía catenaria y sus correspondientes postes en el recorrido, el año 2014 se suprimió dicha catenaria en la Plaza Nueva y en todo el eje Avenida Constitución, calle San Fernando. A colación de este tema, el gerente de TUSAN, Manuel Torreglosa, ha valorado los trabajos de retirada de las catenarias de este tranvía. Que a partir de ese momento el tranvía vaya con autonomía de las baterías que le conceden, lo que son las baterías de condensación que tiene incorporado a cada vehículo. Es más, los nuevos vehículos del tranvía que estamos esperando vienen con batería de litio y la carga será aún más rápida. Esa carga se produce en esos momentos en que entran y salen los viajeros, de tal manera que conseguimos incluso un ahorro del 20% en el consumo eléctrico con este sistema y sobre todo el respetar y que no haya impactos visuales negativos en esa parte tan importante de la ciudad que comienza precisamente en esa plaza de Don Juan de Austria. El consejero de Interior, Antonio Sanz, ha clausurado este lunes la promoción del curso de ingreso en los cuerpos de policía local de Andalucía. Esta formación la han superado 163 alumnos que se incorporan a los cuerpos policiales de 52 municipios, 40 de ellos para Sevilla. El Hotel Ilíneo en Alcora de Sevilla ha acogido la clausura de la promoción del curso de ingreso de los cuerpos de la policía local de Andalucía, con la presencia del consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz. Esta formación la han superado 163 alumnos y alumnas que se incorporarán a los cuerpos policiales de 52 municipios, 6 de Almería, 34 de Cádiz, 20 de Córdoba, 10 de Granada, 2 de Huelva, 22 de Jaén, 29 de Málaga y 40 de Sevilla. Comenzáis una nueva etapa tras mucho esfuerzo. Ya sois policías locales, pero no es un mérito solo este vuestro, porque detrás de cada policía hay personas que también sufren y viven los miedos de esperar a que volváis cada día, pero que saben respetar y apoyaros en lo que es vuestra vocación, vuestro compromiso y vuestro sentido del deber. Sanz ha destacado que el Instituto de Emergencia y Seguridad Pública de Andalucía, institución que imparte este curso, es una herramienta fundamental para disponer de una policía local fuerte y preparada. El consejero ha aprovechado este acto para desgranar detalles de la Ley Andaluza de Policías Locales, que se aprobó en el Parlamento Andaluz el pasado junio y ha precisado que 48 municipios andaluces se han podido beneficiar de dicha ley mediante la aprobación de convocatorias de plazas para sus cuerpos de policía local, lo que hasta la fecha supone 194 plazas convocadas. Este lunes entramos de lleno en la semana del 8 de marzo del 8M y lógicamente la Diputación de Sevilla ha arrancado la campaña Incansables No Pararemos con motivo de la celebración del Día Internacional de las Mujeres. Los municipios de la provincia contarán con carpas informativas llamadas Puntos Violeta para ayudar en la prevención de situaciones de violencia de género. La Diputación de Sevilla, a través de su Área de Cohesión Social e Igualdad, ha puesto en marcha este lunes la campaña institucional y actuaciones programadas con motivo de la celebración del 8M. Entre ellas habrá unas carpas informativas que tienen como objetivo proporcionar apoyo y recursos para la prevención de las agresiones sexuales en eventos locales y que la Diputación pondrá a disposición de los ayuntamientos durante la celebración de fiestas locales, festividades, verbenas y otros eventos comunitarios. La Diputación de Cohesión Social e Igualdad, María Encarnación Fuentes, ha presentado la campaña institucional promovida por las diputaciones andaluzas. El día 6 de marzo, el próximo miércoles, tenemos las jornadas de urbanismo con perspectiva de género y para el próximo 8 de marzo aquí en la Diputación tendremos este tan informativo en la que se entregará el manifiesto, se entregará un obsequio conmemorativo del día 8 de marzo que ya sí será ese mismo día y será un momento para la reflexión. Para este año el lema, Incansables no pararemos, muestra el compromiso a seguir luchando, a elevar nuestras voces con determinación y unidad y a inspirar a otras mujeres y hombres a unirse a la causa. Un mensaje que se transmite a través del diseño de una cartelería que muestra un grupo diverso de mujeres de diferentes edades. La inclusión de mujeres de distintas generaciones refleja la idea de que la lucha por la igualdad es una tarea colectiva que trasciende las barreras de la edad. Seguimos con temas muy relacionados. La portavoz de Podemos Izquierda Unida en Sevilla, Susana Ornillo, ha abogado por revisar el urbanismo con perspectiva de género e informar a la población de Sevilla de aquellos espacios que no cumplen con criterios de seguridad para la mujer. Necesitamos un nuevo proyecto urbanístico para Sevilla, un proyecto urbanístico con perspectiva de género. Necesitamos una ciudad limpia de zonas inseguras, una Sevilla donde las mujeres nos sentamos cuidadas, nos sentamos tenidas en cuenta y donde podamos ser felices. Por eso desde Podemos Sevilla le pedimos al gobierno del Partido Popular que cree un mapa de zonas inseguras y que dote de los recursos necesarios para hacer las intervenciones urbanísticas que haga falta para que Sevilla sea una zona donde las mujeres puedan pasear libremente, tranquilamente. Cambiamos de tema y ahora entramos en un tema que tiene que ver con Andalucía y es que la Junta y ANCE se unen, se han unido para impulsar la mejora genética del pura raza española. La consejera de Desarrollo Rural Carmen Crespo ha visitado el laboratorio de esta entidad en el día de hoy. La consejera de Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía Carmen Crespo ha visitado el laboratorio de la Real Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española tras firmar un convenio para cooperar en el mantenimiento y mejora de la raza. Crespo ha valorado este encuentro y la labor que hace esta entidad. Me ha impresionado no solamente toda la documentación que tienen sobre la pura raza española sino también los contactos internacionales, las posibilidades que tiene todo este laboratorio para el futuro y en este caso lo que queríamos es venir a ahondar en esas posibilidades. Nosotros con ello no solamente con las 300.000 euros que hemos podido aportar para esta maquinaria en el laboratorio sino también los 7 millones de euros para la raza autóctona en Andalucía. Creemos que en Andalucía hay muchas razas autóctonas que necesitan de la preservación. Además, el presidente de la Real Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española, José Juan Morales, ha agradecido este acuerdo. Y sobre todo agradeceros este esfuerzo que habéis hecho conjuntamente con nosotros, pero si no hubiera sido por la Consejería de Agricultura en estos momentos, pues esta iniciación a la geonómica estaría paralizada. Este convenio se plasma en la adquisición de equipamiento que permita mejorar el análisis genético de ejemplares de pura raza para avanzar en la conservación y potenciación de una raza ganadera que es seña de identidad de esta tierra. En clave provincial, la Diputación de Sevilla sufragará los gastos extraordinarios que se han generado la gestión del suministro de agua potable por la situación de extrema sequía en algunos municipios de la provincia. El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha convocado a los representantes de los ayuntamientos de Aguadulce, Guadalcanal, el Castillo de las Guardas, las Navas de la Concepción, Villaverde del Río y Lora del Río, así como de la Mancomunidad Agrupación Intermunicipal de Aguas, Aguadulce y Pedrera, a los que ha anunciado ayudas en el suministro de agua potable por la situación de extrema sequía. El importe total de los gastos de la Diputación de Sevilla que ha subvencionado asciende a algo más de 700.000 euros. Javier Fernández ha instado a los pequeños ayuntamientos a trabajar con la Diputación de Sevilla en un proyecto de planificación de futuro en materia de agua. Fernández considera que la provincia de Sevilla juega con dos grandes ventajas en materia de agua. La primera es que el agua es de gestión pública en su mayoría y la segunda es que tenemos una diputación que tiene la capacidad de colaborar con los municipios en el corto plazo. La Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, a través de su delegación territorial en Sevilla, ha presentado la guía de anfibios y reptiles en un acto celebrado en el edificio administrativo de los Bermejales de la capital sevillana. La guía busca servir de manual divulgativo, definitivo, sobre las especies más desconocidas de esta zona. El libro está compuesto por fichas explicativas de todas las especies presentes con información sobre su comportamiento, distribución, características y hábitats. Además, la obra cuenta con apartados relacionados con las amenazas que encuentran y las medidas de conservación que se promueven. Su autor, Eduardo José Rodríguez, ha elaborado esta guía de anfibios y reptiles con la colaboración de los técnicos del Parque Natural. Siempre digo que cuando queremos proteger un espacio tenemos que conocerlo y qué mejor manera que esta. Nosotros estamos editando varias publicaciones temáticas para no solamente conocer la riqueza de este espacio protegido, sino también conocer su etnografía y ese es el objetivo del día de hoy. Nos hemos traído a quien tiene que presentar la publicación, que es el autor, que es Eduardo Rodríguez, que es biólogo, y lo que él nos va a contar es que ha consistido su estudio y la riqueza que ha encontrado en este espacio protegido, que también se puede extender a toda la provincia. Estamos en Cuarema y estamos en esta casa, en los informativos, apostando por la información cofrade. Me acompaña a mi izquierda Curro Bono. Muy buenas, Curro. ¿Qué tal, Alberto? Pues nada, aquí estoy apuntando a las salidas extraordinarias que ya tenemos aprobadas para el año 2025. Se trata de la octava de la mano de la hermandad de la amargura y su dolorosa, que saldrá extraordinariamente el próximo 31 de mayo en su paso, pero sin palio, con motivo del 300 aniversario fundacional de la hermandad. Por ello, la Virgen de la Amargura, como decimos, tendrá una salida extraordinaria, pero sin palio, lo que recordará una estampa no vista desde 1948 en aquella procesión magna extraordinaria efectuada por el patronazgo de la Virgen de los Reyes sobre Sevilla. En primer lugar, la Virgen va a ser llevada hasta el convento de Sor Ángela de la Cruz el 30 de mayo de 2025, día de San Fernando. Allí permanecerá toda la noche, siendo velada por las hermanas de la Cruz, coincidiendo también con el 150 aniversario de la fundación de la Orden. Realmente lo que se va a vivir es una vigilia y al día siguiente, un día más tarde, el 31 de mayo, como decíamos, fiesta de la visitación, la Virgen irá por primera vez a la parroquia de San Pedro en Andas y allí regresará a San Juan de la Palma en esa procesión extraordinaria. También, por otro lado, el Señor del Silencio saldrá en Viacrucis Extraordinario el 4 de abril de 2024, previo al besamanos del fin de semana de pasión y del pregón de la Semana Santa. Se rezarán las estaciones en los conventos de la Collación, como el de Santa Ángela de la Cruz y el Espíritu Santo. Alberto. Desde luego, la noticia está en San Juan de la Palma, pero también hemos vivido un fin de semana plagado de actos. Ayer, una estampa histórica para una hermandad del Marte Santo. Efectivamente, hemos vivido otro fin de semana que antecede a la Semana Santa, ya solo nos quedan dos y este antepenúltimo ha sido muy importante por la cantidad de Viacrucis, besamanos, besapíes, conciertos que se han celebrado, destacando el traslado de los estudiantes desde la aseo metropolitana hasta su templo, hasta la capilla universitaria, después de haber celebrado los cultos conmemorativos del Centenario Fundacional de la Hermandad, celebrados en el trascoro de la Catedral. Por tanto, ya ha terminado esta primera fase de celebración de los cultos y ya en el mes de noviembre volverán a salir, ahora sí, en su paso de Cristo y de Virgen, de forma extraordinaria. Siempre es un placer contar con la información Cofrade Curro. ¿Cuántos días estamos de la Semana Santa? Pues estamos tan solo a 20 días de la Semana Santa. Esta es la actualidad del Mundo Cofrade a 4 de marzo y también le enviamos un fuerte abrazo y enviamos nuestras oraciones a Rodrigo, un joven de la Hermandad de Santa Genoveva que ha tenido un accidente en el desmontaje del besapiés del cautivo de Santa Genoveva y ahora mismo se encuentra en la UCI. Nos estamos movilizando para que nuestras oraciones lleguen a él y se recupere pronto. Gracias Alberto. Las gracias siempre a ti, Curro. Ahora les dejamos con la actualidad deportiva siempre de la mano de Frank Campos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes en 101 Televisión Sevilla. Derrota del Real Betis-Balompié en su visita al Civitas Metropolitano. Los de Manuel Pellegrini dieron sus dos versiones. La primera, una mala cara del Real Betis-Balompié. En la segunda recuperaron terreno, pero no fue suficiente. El tiempo para este martes 5 de marzo se presenta un poco nuboso hasta mediodía, momento en el que las nubes evolucionarán y tenderán a desaparecer. Tanto la máxima como la mínima en Sevilla se mantendrán sin muchos cambios, 19 y 5 grados respectivamente. También se sucederán vientos flojos de dirección nordeste. ¿Qué tenéis en común Cervantes? ¿Lorca? ¿Machado? ¿Y tú? El amor por Sevilla. Pero recuerda, a Sevilla un gesto le valen más que mil tequieros. Vemos Sevilla. Lipasam, Ayuntamiento de Sevilla. Hoy queremos recordarles que aún pueden conseguir su entrada para disfrutar de un gran espectáculo. Hablamos de un espectáculo que tiene como protagonista a Pascual González, el añorado Pascual González. Hablamos de Padre Nuestro, el legado cofrade de Pascual González. Durante el mes de marzo este espectáculo recaerá Andalucía, siendo el día 16 la fecha en la que llegará a nuestra ciudad. Con esta propuesta de Grupo Mundo nos marchamos. Gracias por acompañarnos y hasta mañana.